Mucho gusto, espero que te la estes pasando bien Puedes mover las piernas, puedes levantar la pierna Nada mas para verificar Que, andale, ok Calladita mija, te puedes quedar en esa esquina Ahorita vamos a concursar Mientras esperamos Si, si, si quieres Ponte a voltear allá un ratito para que mire la pared La hoja es su pinche Ay, dije que les iba a fallar Pendejos, tu crees que yo les voy a fallar a ustedes Déjame Déjame Déjame